Gracias al rector por su carta, gracias a la decana por sus palabras, gracias a mis amigos Mike y Margarita. Nos conocimos hace muchos años allá en Argentina y sé perfectamente de la preocupación genuina que tienen, el interés genuino que tienen sobre lo que le pasa a América Latina y lo que le pasa a la Argentina en particular. Esos lazos que fundamos en aquellos años donde yo era jefe de gabinete de Néstor, debemos mantenerlos, sostenerlos, profundizarlos. La New School es un lugar maravilloso para pensar. Un tiempo que además nos obliga a repensar cómo el mundo funciona. Escuchaba con mucha atención las palabras de Mike. Y para mí es un enorme honor estar aquí en el lugar donde estuvieron antes tantos amigos y tantas personas a las que yo quiero y valoro desde lo más íntimo. Saber que aquí estuvo Néstor, que ha sido para mí una persona central en mi pensamiento y en mi vida política. Miren, anoche terminaba de escribir el discurso que tengo que decir en un rato ante Naciones Unidas. Y la verdad es que las palabras de Mike me invitan a una reflexión que seguramente repetiré en un rato en ese discurso. La verdad es que el mundo en el que vivimos es otro. Es otro. Pero no es otro porque ha cambiado en su estructura. Es otro porque ha dejado al descubierto las debilidades y las miserias que el mundo ofrecía hasta la llegada de la pandemia. La pandemia terminó siendo una suerte de velo que se corre ante todos para dejar al descubierto el sistema injusto en el que vivíamos. Las carencias, las debilidades estructurales de ese mundo. De repente, siempre lo digo, algo imperceptible a la vista humana fue capaz de arrasar millones de vidas en el mundo. Y no distinguía entre pobres y ricos y entre poderosos y débiles. Pero además dio vuelta a las economías del mundo. Y de repente, los bonos de los países más desarrollados se deshacían ante la mirada de toda una humanidad que no sabía qué camino tomar. Yo recuerdo que volví de una gira por Europa en los primeros días de febrero del año 2020. Y a los 15, 20 días se desató el problema en Europa. Y el 19 de marzo se desató en Argentina y en América Latina. Y la verdad es que llamaba tratando de buscar experiencia a mis amigos europeos. A Emmanuel Macron, a Pedro Sánchez, Ángela Merkel. Y trataba de preguntarles qué estaban haciendo para enfrentar ese momento que nadie esperaba en la dimensión de tragedia que efectivamente fue. Y era muy impactante, porque nadie sabía cómo reaccionar. Y de repente, la ciencia nos recomendó que para poder enfrentar la situación del COVID, lo que teníamos que hacer es volver a las fórmulas de la Edad Media, aislarnos, separarnos del conjunto. Y eso dejó consecuencias tremendas en las sociedades que hoy tenemos. Sociedades que ven realmente una afectación psicológica por lo que ese tiempo representó. Hoy en día es objeto de estudio y de preocupación de los gobiernos cómo la salud mental ha quedado alterada después de semejante crisis. Porque en esa crisis muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron su comercio. Los chicos se vieron afectados en la educación. Las universidades se cerraron. Yo me acuerdo, sigo dando clases de tanto en tanto en la Universidad de Buenos Aires y tuve que darlas por Zoom, a distancia, porque no podíamos reunirnos en un aula. Todo eso deparó consecuencias que hoy se expresan en la sociedad moderna. Además, demostró la desigualdad en la que el mundo vive. En los países pobres murieron cuatro veces más personas que en los países desarrollados. Y cuando la ciencia encontró una vacuna para poder, en fin, al avance, del virus, vimos la tragedia de la concentración que el mundo enfrenta. El 10% de los países más ricos se quedaron con el 90% de las vacunas. Y el 90% de los países que quieren desarrollarse no tuvieron más opción que andar buscando y rogando por vacunas en el mundo. Nosotros en Argentina logramos avanzar bien con las vacunas y logramos estar prácticamente empezar el proceso de vacunación junto con los países europeos. Pero dio mucho trabajo. Costó muchísimo lograr ese objetivo. Y allí quedó en evidencia la enorme desigualdad en la que vivimos. La pregunta que debemos hacernos es una pregunta ética. de repente no lo pensamos y no le prestamos atención, pero todos los que estamos acá somos sobrevivientes de una pandemia. Hemos logrado sobrevivir a una de las mayores tragedias que la humanidad recuerda. La pregunta que debemos hacernos es si frente a ese velo que se corrió y dejó al descubierto todas las iniquidades y todas las desigualdades que el mundo vive, no tenemos el deber ético, la obligación ética, la obligación moral de construir algo distinto. Porque si no lo hacemos entonces tanto sufrimiento no sirvió de nada. La Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy no puede determinar cuántas muertes hubo. Sabemos que tiene un piso de seis, no sabemos si han llegado a diez o más los millones de personas que murieron y quedaron en el camino. Tantas muertes no nos deben obligar a revisar cómo funciona el mundo. Porque está claro, es evidente, el sistema financiero internacional concentra la riqueza en unos pocos y distribuye pobreza en millones. Ayer, hablando con Cristalina Giorgieva, le decía, atención, que la pobreza no está solo en los países más pobres. el mayor porcentaje de pobreza lo tenemos los que somos llamados países de renta media, a los que nunca nos prestan atención porque no somos ricos pero tampoco somos pobres. y entonces quedamos absolutamente alejados del socorro internacional. América Latina es un continente singular, es el continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres más nos divide. Hace décadas que estamos en esa situación. este es el momento de cambiar esa realidad. América Latina además empieza a mirar con atención lo que le pasa al Caribe. El Caribe es otra zona en riesgo. Ya no solo porque padece las mismas condiciones y los mismos bolsones de pobreza que en América Latina, sino también por lo que el cambio climático representa para ellos. Y acá debemos hacer una reflexión porque de repente los países centrales convocan a trabajar en favor de una solución al cambio climático, a buscar una solución a la emisión de carbono, pero resulta ser que ni el Caribe, ni América del Sur, ni África fueron los causantes de esta crisis porque no somos emisores de la huella de carbono. Ahora, a la hora de resolver el problema nos exigen igual que a todos y no nos dan los recursos que deberíamos merecer porque somos acreedores ambientales en el mundo del presente. Si hay que cambiar y hay que poner energías renovables, si hay que pensar en la energía eólica y hay que pensar en desarrollar el hidrógeno verde y hay que pensar en producir litio y hay que pensar en la energía eólica, ¿quién financia todo eso en nuestros países? Que al fin y al cabo somos los que aportamos el pulmón del mundo, los mayores bosques, las selvas, que son los grandes emisores de oxígeno. ¿quién nos presta atención? ¿Por qué nos exigen del mismo modo si no fuimos los causantes del problema? América Latina también es parte de este mundo. Michael contaba la presencia de Argentina y de la CELAC en el G7. Eso no fue casual. Llamé un día a mi amigo Emmanuel Macron y le dije miren, yo no entiendo muy bien cómo funciona esa guerra que se desató entre Rusia y Ucrania. Parece ser una guerra entre la OTAN y Rusia. Parece ser que Europa mira sin reacción a lo que está pasando. Allí vuelan los misiles, pero están sembrando hambre en el hemisferio sur. Esta guerra no es una guerra entre dos países, esta guerra ni siquiera es una guerra en un continente, es una guerra que afecta globalmente a todo el mundo. ¿Dónde está la voz de América del Sur? ¿Dónde está la voz de África? ¿Dónde está la voz de Asia diciendo pongamos fin a esta guerra? Emmanuel que en ese momento era presidente de la Unión Europea atendió inmediatamente lo que le estaba diciendo. Me pidió que hable con Jones que era quien presidía el G7 y cuando hablé con Jones le planteé miren nosotros tenemos que estar en la mesa de las soluciones porque este problema no es de ustedes es nuestro somos las principales víctimas. Cuando la FOO anuncia que la crisis alimentaria que la guerra genera puede parar 300 millones de hambrientos está hablando del hambre que va a padecer África del hambre que va a padecer parte de Asia del hambre que va a padecer parte de América Latina ¿cómo nos vamos a estar nosotros sentados en esa mesa? Si somos las víctimas de todo este problema el mundo después de haber perdido tantas vidas no puede permitirse ni darse el lujo de seguir perdiendo vidas en conflictos bélicos nadie más puede morir la vida es un valor muy preciado nos dimos cuentas cómo se puede perder por la aparición de un virus que no manejamos ¿cómo es posible que viremos sin reaccionar que se estén matando con balas con fusiles con misiles y no reaccionemos? ¿cómo es posible? la voz de América Latina tiene que estar presente y fue algo que me impuse como parte de la política internacional de la Argentina y de la CELAC irónicamente es muy posible muchos analistas lo escriben en mi país que América Latina resulte teniendo acabe teniendo una oportunidad en esta guerra porque esta guerra lo que necesita es producir alimentos y América Latina los produce y lo que demuestra esta guerra es la necesidad de energías energías que están en América Latina detengámonos en la Argentina permítanme hacer simplemente esta observación la Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo estamos en condiciones el año que viene prácticamente de autoabastecernos en gas y tenemos la oportunidad de poner el excedente en otros lugares del mundo que lo necesitan tenemos la cuarta reserva petrolera no convencional y el mundo todavía usa el petróleo para combustibles no solamente para mover el combustible con combustible no solamente automóviles o micros sino también industrias y generadores de electricidad nosotros podemos poner toda esa dimensión energética al servicio del mundo y podemos tener una formidable ganancia no es solo Argentina también es Brasil también es Venezuela también es Bolivia tenemos entre Chile Bolivia y Argentina el 60% del litio que el mundo necesita el litio es la energía del futuro tenemos los vientos para desarrollar energía eólica y tenemos los vientos para desarrollar hidrógeno verde en la Patagonia todo eso tenemos todo eso lo necesita el mundo la pregunta es yo quisiera proveerle al mundo todo eso que necesita desde la América Latina y quisiera que la América Latina gane mucho con esto porque si desarrollamos todo esto es inversión que se genera en nuestro continente es trabajo que se genera en nuestro continente y es a través del trabajo tener la posibilidad de sacar del pozo en el que cayeron los muchos conciudadanos y muchos hermanos latinoamericanos en ese pozo de la pobreza sacarlos y volverlos a poner al sistema productivo claro que tenemos una oportunidad lo que no me gusta es que la oportunidad sea producto de una guerra que se ha desatado porque las guerras no dan oportunidades encontrar una oportunidad en la guerra es convertirse en un miserable y nosotros no queremos eso nosotros queremos desarrollarnos en un mundo en paz queremos ser actores del mundo de la paz América Latina es un continente en paz el Caribe es un mundo en paz y queremos que esa paz sea el común denominador en todo el mundo porque lo que empieza a preocuparme es que desatado el problema bélico entre Rusia y Ucrania la invasión Rusia a Ucrania empiezan a verse en Europa otros movimientos que empiezan a afectar a otras naciones la preocupación que me genera Armenia nosotros no podemos permitir que la idea de la escalada bélica avance no podemos permitirlo y por eso estuvimos Mike en SG7 para llevar esta voz para llevar este reclamo para llevar esta demanda en el norte vuelan los misiles en el sur se distribuye el hambre ¿cuánto tiempo más vamos a soportar esta injusticia? es lo que tenemos que decir basta basta tocamos fondo con la pandemia ya no nos mientan más ya está claro cómo es el sistema financiero internacional ya está claro cómo privilegia a algunos en desmedro de los otros ya está claro nosotros además somos parte del mundo de los países deudores los países deudores padecemos mucho más esta realidad que hoy tenemos no hemos generado la deuda la hemos heredado y enfrentamos la solución de la deuda con toda responsabilidad pero tenemos que repensarlo ayer lo hablaba también con cristalina no puede seguir existiendo el sistema de los sobrecargos que triplican las tasas de intereses que pagamos los países deudores después de padecer una pandemia como la que padecimos no es posible no es posible que sigamos emitiendo derechos especiales de giro para que queden en las arcas de los países poderosos no es posible porque seguimos enriqueciendo a los ricos no es posible tenemos que cambiar y la verdad el mundo nos ha dado una alerta a toda la humanidad el llamado de atención fue la pandemia no darse cuenta en qué mundo vivíamos es un acto de necios y si nosotros abrazamos la política porque seguimos creyendo que la política es la herramienta adecuada para cambiar el mundo tenemos que tomar nota de lo que nos pasó sabemos que la pandemia además ha generado el desánimo el desaliento entre muchos sobrehabitantes del mundo muchos han perdido el horizonte de proyección de sus vidas desesperan y en la desesperanza de esos es donde siembran el odio la violencia los viejos fascismos que vuelven a reaparecer en el mundo lo que pasó en Argentina con Cristina hace pocos días es el resultado de ese odio y negarlo no nos hace bien ahora eso no pasa solo en Argentina pasa en todo el mundo uno ve como las derechas recalcitrantes avanzan en Europa uno lo ve nosotros no debemos permitir que eso pase no hay ningún problema con las derechas democráticas pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo que hoy vivimos como tampoco las izquierdas extremas que promueven el odio y la violencia tenemos que construir un nuevo sistema internacional más igualitario más equilibrado más equitativo donde todos tengamos lugar pensar en un mundo donde algunos quedan excluidos y otros quedan al amparo del sistema ese no es un buen mundo ese no es un buen mundo nosotros podemos construirlo yo tengo la certeza de que América Latina está repensando su rumbo vivió cuatro años horribles durante la administración de Trump en esos años perdimos el BID perdimos la OEA terminamos en América Latina discutiendo temas que no eran de los latinoamericanos se construyó el grupo de Lima se construyó el ProSur intentó destruirse el Marcosur se hizo trizas el Unasur llegó gracias a Dios Andrés Manuel López Obrador a México y por primera vez hace muchos años un mexicano en vez de mirar al norte empezó a mirar al sur América Latina empezó a cambiar en Bolivia tuvimos con Andrés Manuel que acogera a Evo Morales y a García Linera que eran víctimas de los asaltantes del poder en Bolivia avalado patrocinado por la OEA y avalado por el gobierno de Trump salvamos la vida de Evo y un año después Lucho Arce volvió a ser presidente de Bolivia y Gabriel Boric ganó en Chile y Gustavo Petro ganó en Colombia y Lula está dando pelea en Brasil Dios quiera que le vaya bien y los brasileros lo acompañen dénse cuenta que tenemos una oportunidad pero la oportunidad que tenemos debe convocar nuestra ética nuestra ética no es aprovechar las ventajas que una guerra nos da es exigir la paz para empezar a construir un mundo que no se incluya y que nos permita salir ganando sin necesidad de que la muerte y la sangre se esparza por el mundo muchas gracias Mike muchas gracias Margarita por la invitación gracias a todos y todas por estar aquí muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias imas un saludo 镁 desdeALK nos esperaban que ahí a la nueva escuela es un espacio para escuchar lo que realmente se siente en latin america demostraron cómo usar esta espacio y estamos muy honrados que tuvimos la oportunidad de haber aquí hoy, es maravilloso ahora tenemos la oportunidad para un poco de preguntas porque el presidente tiene un muy busy schedule y va a irse de pronto así que he pedido a algunos de los estudiantes para ir a la pintura de los blancos que estaban en los chairs para darme algunas cartas y luego pondremos algunas preguntas voy a leerlos en inglés y también en español y espero que el presidente pueda responder algunas preguntas mientras el proceso está comenzando me gustaría preguntarles un tema que mencionas, presidente que era la cuestión de litio litio y usted habló sobre la importancia de litio en el futuro de la energía del mundo y Argentina es la gran riqueza en eso he noticado esta mañana en la página de la New York Times hay un artículo sobre litio pero no han mencionado en Latinoamérica así que es todavía la vieja manera de pensar aquí están buscando a Canadá y no a Latinoamérica no es muy inteligente pero eso no es nuevo así que me preguntarles si pueden comentar un poco más en detalle sobre cómo la Argentina propone trabajar sobre la cuestión de litio con Chile y con Bolivia para ver qué se haría en castellano yo pregunté cómo Argentina quiere colaborar con Chile y con Bolivia en el tema del litio en el futuro por favor muchas gracias Mike no, el litio claramente tiene que ver con la energía del futuro el secreto de América Latina es que el litio no se exporte sin ser tratado y sin ser convertido en baterías nosotros tenemos una empresa de YPF que se llama ITEC YPF es la petrolera estatal que ha empezado a desarrollar ya las baterías de litio y cuál es la idea que la Argentina sea proveedora de baterías y no proveedora de litio solamente ahora, como bien dije no sé no conozco ese artículo del New York Times pero como bien dije la verdad es que entre Bolivia, Chile y Argentina se concentra casi el 60% del litio que el mundo tiene cuando estaba acá nos enteramos que en Formosa que es una provincia del norte que no sabíamos que tenía litio también apareció litio con lo cual tenemos una gran posibilidad de que el litio sea provisto al mundo y que podamos proveer baterías de litio en Bolivia el litio es propiedad del Estado el Estado lo desarrolla directamente su explotación la necesita en manos del Estado en Chile acaba de ser dispuesto un recurso estratégico fue considerado un recurso estratégico y yo creo que en Argentina también debemos considerarlo un recurso estratégico dejando a salvo que el litio en la Argentina por el sistema federal que tiene es propiedad de cada una de las provincias pero debemos pensarlo como un recurso estratégico porque el mundo está demandando litio y va a demandar durante muchos años toda la industria automotriz está demandando litio por lo tanto debemos que ver el modo en que trabajamos juntos con Boric y con Arce lo hemos hablado muchas veces y empezamos ya a trabajar para que aprovechemos mejor esta fortaleza que que Dios nos ha dado en nuestras tierras muchas gracias hay una otra pregunta desde el punto de vista de ACNUR la pregunta es desde el ACNUR la pregunta es que el flujo de energía una de las causas es el cambio climático y si Argentina tiene un político una política vis a vis el tema de migración en esta situación Argentina ha desarrollado mucho las energías renovables tenemos las condiciones para poder para poder hacerlo y cuenta vuelvo a repetir con esa segunda reserva de gas no convencional que nos permite utilizar una energía de transición según ha dicho la Unión Europea que es el gas hasta que logramos el objetivo de que todo sea energía renovable la Argentina tiene una historia de recibir migraciones no es de ahora es de siempre muchos hermanos latinoamericanos han venido a la Argentina buscando un lugar para crecer de Uruguay de Paraguay de Bolivia de Chile en estos últimos años de Venezuela de Colombia de Ecuador menos de Brasil pero tenemos también hermanos con lo cual la Argentina tiene una historia de inmigración que empezó básicamente con la inmigración europea a comienzos del siglo XX y que siguió después con mucha inmigración latinoamericana en verdad los inmigrantes que Argentina recibe no son víctimas centralmente de la cuestión climática son víctimas de las condiciones de desarrollo o de falta de desarrollo de sus países y muchos creen o piensan que en Argentina pueden encontrar esa alternativa que no tienen en sus países de origen y nosotros obviamente los recibimos muy bien ahora la Argentina está también afectada al cambio climático como todo el mundo padecemos sequías que antes no padecíamos hemos tenido la bajante más enorme que en la historia ha tenido el río Paraná que es un río muy importante que empieza en Brasil y sale al río de la Plata y de ahí muchas embarcaciones salen al Atlántico y hemos tenido y hemos tenido un enorme problema con eso el cambio climático en la Argentina también se vive no se vive con la magnitud que se vive en el Caribe fundamentalmente en el Caribe insular hay que escuchar a Mia Montley la primer ministra de Barbados para entender la gravedad del problema climático en esa región y yo como presidente de la CELAC le presté particular atención al problema climático en el mundo insular del Caribe tenemos que socorrerlos tenemos que prestarle atención vean ustedes lo que está pasando en Puerto Rico ahora eso es algo que constantemente se repite una y otra vez con más frecuencia y con más virulencia en el Caribe hemos creado con México dentro de la CELAC un fondo para ayudar a socorrer cuestiones de catástrofe situaciones de catástrofe que se viven como consecuencia del cambio climático solo en el Caribe y ayer cuando hablé con el presidente de la CAF le propuse que la CAF el Banco de Desarrollo Latinoamericano ahora se sume en la tarea de fondear recursos para poder hacer frente a las demandas que tiene el Caribe yo creo que de América Latina es la zona más perjudicada más complicada pero toda América Latina y también Argentina sufre las consecuencias del... nosotros vemos cómo retroceden los glaciares que tenemos enormes glaciares en el sur de la patria y cómo han retrocedido en los últimos 50 años hay que acordarse que en los últimos 50 años se perdió un tercio de los glaciares que hay en el mundo eso habla de la dimensión de la crisis muchas gracias hay una otra pregunta este año Argentina se unió al Belt y Road Initiative y esperamos que pronto se una a los BRICS estaría ustedes interesado en trabajar y cooperar con México y Brasil para crear una nueva arquitectura financiera que permite crear industrias de un sistema no alienada con el sistema de fondo monetario de fondo de fondo de fondo la pregunta la pregunta fue que este año Argentina se reunió la iniciativa de China y está aplicando en la BRICS con los países desarrollados y la pregunta es si Argentina está interesada en trabajar y cooperar con México y Brasil para crear una financiera alternativa a la IMF dos cuestiones la primera la Argentina ha pedido formalmente su incorporación a los BRICS yo he tenido oportunidad de hablarlo personalmente con el presidente Putin con el presidente Xi Jinping con el primer ministro Moody de India con el presidente Bolsonaro solo me quedo a hablar con el gobierno de Sudáfrica y yo espero que rápidamente que prontamente nos dejen sumarnos a los BRICS porque creemos que allí hay una alternativa de desarrollo para Argentina que puede servirnos y mucho pensar en cambiar la estructura financiera internacional es un desafío muy grande porque decimos todo esto pero la Argentina también es parte del Fondo Monetario Internacional no tenemos la misma potencia y el mismo poder que los países centrales ahora lo que yo sí creo es que es posible que que si los resultados electorales en Brasil ocurren como presagian las encuestas políticas nosotros podamos tender una línea mucho más simple de comunicación y de trabajo entre México Brasil y Argentina hoy eso es un poco más difícil porque los gobiernos no están exactamente alineados del mismo modo y tenemos que ver si podemos concretar algo que con Brasil venimos hablando hace muchos años y que justo es decirlo lo hemos hablado también con el gobierno actual de Brasil que es la idea de integrarnos en una moneda común Brasil y Argentina piensan ustedes que Brasil y Argentina son parte del Mercosur y que el Mercosur es aproximadamente el 70 75% del Producto Bruto Sudamericano con lo cual la integración a través de una moneda común sería maravilloso y si lo pudiéramos concretar sería maravilloso y sería el comienzo de salir de estos sistemas internacionales que nos ayudan un poco pero es mucho más lo que nos castigan Muchas gracias Bueno una pregunta final se describen América Latina y Caribe como una región de paz y hay una perspectiva que cambio climático es un peligro que puede cambiar las cosas y incentivar más conflictos la pregunta es si CELAC va a colaborar con CARICOM en la tema de cambio climático y para evitar conflictos en la región The question is the president had described Latin America as a continent in peace of Latin America and the Caribbean in peace and the question was whether CELAC was collaborating with CARICOM the committee the group of countries in the Caribbean which are working together so the question is whether CELAC was collaborating with CARICOM américa latina es un territorio de paz yo creo porque ha vivido dolor en diferentes en sus diferentes naciones Chile lo padeció a Pinochet nosotros padecimos la dictadura que nos dejó 30 mil desaparecidos Colombia ahora está discutiendo en la comisión de la verdad qué es lo que le ha pasado y los primeros datos dicen que hay 800 mil víctimas de la guerra contra el narcotráfico américa latina no no se puede dar el lujo de seguir discutiendo con las armas en la mesa por eso creo que hemos aprendido todos la importancia de la paz y por eso valoramos tanto la convivencia democrática y por eso nos alteramos tanto cuando los violentos los profetas del odio asoman en las democracias y realmente afectan la convivencia democrática yo entiendo que todos estamos trabajando fuertemente en los desafíos que nos impone el cambio climático y trabajamos mancomunadamente efectivamente en la celac el caribe es parte de la celac y por lo tanto latinoamérica le está prestando hoy particular atención al carico particular atención como antes no lo hacía nosotros habíamos hecho el una sur y el caribe era otra cosa y ahora lo que sentimos es que el caribe es uno más de nosotros ese es el gran avance que logramos con celac y claro que tenemos que trabajar y sin querer lo respondí antes por eso nosotros queramos con méxico ese fondo de ayuda a los países insulares del caribe para hacer frente a los problemas que el cambio climático genera en esos países ahora lo que necesitamos garantizar es que el cambio climático lo podamos transitar en paz que no sea una causa más de discordia en nuestras sociedades los activistas del cambio climático son gente pacífica son esencialmente pacifistas que se quejan de cómo el mundo ha cambiado para peor con lo cual allí no tenemos un problema gracias a dios que existen esos esos activistas el problema de américa latina es como garantizamos el trabajo y la alimentación para cada uno de sus habitantes como terminamos con la brecha entre ricos y pobres tan enorme que existe en nuestro continente y para eso tenemos que trabajar juntos y aprovechar las oportunidades que se nos dan queremos ser proveedores de alimentos queremos ser proveedores de energías al mundo pero queremos que todo esto ocurra sin una guerra de por medio muchísimas gracias 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 thank you very very much Mr. President President your visit ten years ago was memorable for us this visit will certainly be memorable we will remember the many comments you made and I would say hopes for a future of peace and better development and more equity and social justice thank you for being here and we look forward to seeing you again and thank you to the delegation from Argentina and from others who have come into the audience we think this has been an important morning thank you thank you